La Escuela de Formación de Pilotos EFOPI es uno de los pilares fundamentales de la Fuerza Aérea del Perú. Durante sus 52 años de existencia ha formado generaciones de pilotos militares en sus diferentes especialidades, caza, transporte y helicóptero. El éxito de esta base aérea radica en el trabajo descentralizado y compromiso de todos sus oficiales, pilotos, técnicos, especialistas aeronáuticos, avioneros y personal en general que trabaja diariamente para cumplir con la gloriosa misión encomendada a esta unidad de formación, instruir a los nuevos pilotos militares de la FAP. Esta formación va desde que estos oficiales vienen acá en grado de Alferes y pasan por los diferentes escuadrones aéreos. Yo tengo cuatro escuadrones de instrucción y un escuadrón de empleo. Tengo el escuadrón 510 que es el escuadrón del helicóptero Schweizer donde se da la instrucción básica en el helicóptero Schweizer. Tengo el escuadrón 511 que es el escuadrón primario con los aviones Sling. Estos pilotos vuelan el curso primario. Después tengo el escuadrón 512 donde tengo los aviones KT-1 donde aquí los pilotos realizan el curso básico. De acuerdo al desempeño de cada piloto, se ve la calificación para si van a desempeñarse como pilotos de transporte, de casa o helicóptero. El grupo aéreo número 51 fue creado el 20 de febrero de 1964. Su sede inicial fue la base aérea de Las Palmas en Lima. En 2004, la unidad de instrucción pasa a la base aérea de Pisco Capitán Fab Renan Elías Olivera. En ese momento sede del grupo aéreo número 9 de los legendarios aviones Canberra. A partir del 2015 recibe la denominación de Escuela de Formación de Pilotos número 51. Los jóvenes pilotos que se forman en esta gran unidad están comprometidos con la institución, ya que con su aporte académico y profesional, fortalecen día a día la misión y visión institucional de la Fuerza Aérea del Perú. Acá en los distintos escuadrones aéreos tienen lo que es la logística, el mobiliario, las ayudas a la institución para que puedan ellos desempeñarse y poder cumplir con la parte académica y práctica. Los alumnos pilotos reciben un total de 50 horas de vuelo en distintas fases, como son la fase de presolo, contacto, instrumentos, navegación, formación y nocturno. Al término de esta progresión de vuelos ellos están en la capacidad o mejor dicho migran al escuadrón aéreo número 512 donde van a recibir su curso básico para al término de esa progresión recibirse como pilotos militares. La exigencia acá está, si no es que un poquito más exigente que en los demás países, ya que por la cantidad de horas y logísticas que tenemos, tenemos que sacar los mejores pilotos en el más corto tiempo con todas las calificaciones especiales que eso implica. Entonces la exigencia, nosotros comenzamos 7 de la mañana y terminamos cuando se termine, no a una hora indicada. Acá se le da todos los medios para que el alumno pueda desempeñarse en las diferentes aeronaves. También tenemos el simulador del KT-1, de lo cual después del curso en tierra que se realiza el alumno que demora aproximadamente un mes, pasa por el simulador de vuelos para iniciar sus vuelos. También depende mucho de la habilidad innata que pueda tener y aparte de las capacidades médicas que tiene, que esté médicamente apto a fin de que no tenga ningún problema en vuelo. Y acá hay un grupo humano preparado para poder atender las necesidades en tierra y en el aire. O sea, esta escuela está preparada para justamente poder preparar alumnos pilotos y que puedan salir como futuros pilotos militares de la Fuerza Aérea. Un evento que remarca la historia de esta Escuela de Formación Aérea es el que se vive actualmente, con la renovación de la flota de aviones Tucano por los modernos y potentes KT-1P. Con la llegada del KT-1 nos hemos vuelto una de las fuerzas aéreas en vanguardia y eso hace que nosotros evolucionemos como escuela en la parte de tierra y en vuelo a fin de poder estar acorde con las nuevas capacidades que requiere la Fuerza Aérea. Para todos los que quieran ser pilotos militares, persigan sus sueños, no es inalcanzable, no les voy a mentir, va a ser difícil, pero la satisfacción de lograr el objetivo va a ser la mejor experiencia de su vida. La Escuela de Pilotos Militares de la FAB se mantiene como uno de los cimientos de formación aérea más importantes de la región, demostrando siempre capacidad y profesionalismo en la formación de los futuros pilotos militares del Perú.